hola cómo estás espero que bien seguramente te ha salido el error no se puede autenticar pokemon go algo que nos impide poder disfrutar de este gran título quieres saber cómo solucionarlo en este vídeo tutorial de mira cómo hacerlo te enseñaremos a solucionar el error no se puede autenticar pokemon go los motivos por los que puede aparecer este error en realidad son varios algunos son más sencillos de solucionar que otros pero vamos a ir viendo detalladamente los pasos que debes seguir para intentar arreglar este problema que no te permite disfrutar de este gran juego el error en el acceso al club de entrenadores se puede ver a dos motivos el primero es que los servidores estén saturados en este caso no queda más que esperar a que se liberen un poco y el segundo es porque tu cuenta no fue verificada en este último caso puedes solucionarlo tú mismo lo único que debes hacer es ingresar a pokemon.com barra es e iniciar sesión lo siguiente es poner tu nombre de usuario y contraseña acepta las condiciones del servicio para poder jugar pokemon go ahora ve a editar perfil y luego en configuración arriba de las condiciones de uso te tiene que aparecer un mensaje que diga algo similar a esto genial ya estás preparado para jugar pokemon go en caso de que este mensaje no aparezca entonces es necesario que acepte los términos de uso también existe el baneo de cuenta puede ser de forma temporal o permanente eso dependerá del nivel de sanción dependiendo de lo que hiciste la mayoría de las ocasiones es por usar alguna clase de hack para obtener una ventaja en caso de que sea permanente la única solución es crear una cuenta nueva si es temporal esperar los días necesarios para que se desbloquee la cuenta en caso de que creas que es injusto podrías probar enviar un mensaje al soporte otro error que muchas personas saben tener es relacionado a la cuenta de google esto sucede porque comienzan jugando el juego con una cuenta y luego cambian por otra la única alternativa que tienes aquí es usar la misma cuenta que tenías anteriormente o crear una cuenta nueva para comenzar de cero es algo bastante común porque en mongo tiene ciertos requisitos que deben ser cumplidos a la hora de instalar estos requisitos se aclaran en el sitio web y si no los cumples evidentemente no vas a poder disfrutar de este juego además debes tener en cuenta que dispositivos que se encuentran ruteados o con jailbreak no son aceptados además ten presente que pokemon go consume una gran cantidad de datos móviles por lo tanto si tienes un plan sin muchos gigabytes no podrás disfrutar a pleno de este juego sólo podrás jugar hasta que tus datos se agoten igualmente dependiendo en donde te encuentres puedes tener menos dañal y eso evidentemente genera un error en el juego si el vídeo te sirve de ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones también recuerda visitar nuestra página web donde encontrarás muchos tutoriales sobre el mundo de la tecnología el enlace lo encontrarás abajo en la descripción adiós y hasta el próximo vídeo tutorial i Gracias por ver el video.